¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién más tenemos por allí? Allí tenemos Fermín. Hola Fermín, ¿cómo estás? Otro aficionado. A Johnny. A Johnny, hola. Amigo de Juan. Y otro amigo de Juan. José Ramón. José Ramón. Mucho gusto. Y aquí tenemos a Alfredo. Alfredo. Productor de vinos de la Peña Fial. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Hoy es un día especial, ¿no? Eso es el Día Internacional de la Garnacha. Ajá. Día Internacional de la Garnacha. Con lo cual se supone que hay eventos como este en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Ajá. Pues me siento, la verdad es que es un día importante hoy. Así es. El pensar que hay muchas reuniones como estas en todo el mundo, de gente que son enamorados de la Garnacha, ¿no? Lo puedes ver en Google Maps y en la página de Catavinos. Ah, pues le echaremos un vistazo. Le echaremos un vistazo. Se puede ver todos los eventos que hay en Garnacha en todo el mundo. Muy bien. Pues eso haremos. Lo enlazaremos con ello. Muy bien, Fabio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!